Mi nombre es Vanessa Guzmán, claro que sí, a través del juego previo, no es necesariamente llegar al coido para tener un orgasmo, puede ser con caricias, con besos, con mordidas, poco a poco tienes que sacar creatividad para eso. Hola a todos, soy Gabriela Escaduto, y bueno, la pregunta fue que si creía en el orgasmo sin sexo, y la respuesta es que sí. No necesariamente se tiene que llegar a una penetración para que nosotros las mujeres podamos sentir cosas, cosas ricas, como es en el orgasmo. Los sentidos como el tacto, el oído, influyen muchísimo en lo que son las relaciones sexuales. Hola, soy Pedro González, y pienso que sí es posible el orgasmo sin sexo, porque todo está como en la antesala del momento, las caricias, los besos, y sí es posible, pienso que sí se puede. Soy mucho de pensar de que la satisfacción de ella es primero que la mía, y entonces sí intento tratar de hacer eso para como que calentarlo más y ser más fluido en el momento que pase. Hola, soy Emi, y claro que sí creo en el orgasmo sin sexo, porque no hace falta tener una penetración para tener un orgasmo, con solamente el simple hecho de sentir a esa persona, los besos, la acaricia y todas esas cosas, llega a un orgasmo feliz. ¿Qué más le puedo decir? Carlos García, sí creo en el orgasmo sin sexo, una pregunta bastante difícil, y de verdad pone a uno un poco nervioso, pero sí creo que puede existir un orgasmo sin sexo, debería haber una buena antesala, un cruce de mirada, un roce de piel, tacto, muchas caricias, en todos los ámbitos, sin penetración se puede lograr ese orgasmo.